¡Gracias! Una, dos, tres, ¿cómo estás? ¡Bravo! Preside este evento el licenciado Alberto Salgado Gómez, secretario general de Gobierno. Lo acompaña el licenciado Alberto José Rojas, procurador general de Justicia. El licenciado Ramón Albuquerque Borja, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil. Distinguidas autoridades que nos honran con su presencia. Muchísimas gracias, autoridades militares. Bienvenidos. Tenemos la intervención del licenciado Alberto López Rosas, procurador general de Justicia del Estado. Gracias. Señor secretario general de Gobierno, licenciado Alberto Salgado Gómez, representante del ciudadano gobernador Ángel Águila Ibero, compañero Armando Terraza Sánchez, representante personal del ciudadano doctor Manuel Añorbe Baños, presidente municipal, señor delegado Iñaki Blanco, delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado, compañero Almonte Borja, secretario de Seguridad Pública, licenciada Alicia Díaz, coordinadora fiscal regional de Acapulco, amigo Juan Marcos, titular de esta agencia, investigadora de delitos contra turistas, representante de la Marina y amigos todos, integrantes de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, señores de los medios de comunicación, me complace, señor secretario, el que sea usted quien da fe de la apertura de estas instalaciones y con ello va implícito mi gratitud y mi reconocimiento al ciudadano gobernador Ángel Águila Rivero, por todo el apoyo que nos ha brindado para lograr la dignificación, no solamente de las instalaciones, sino del recurso humano, que es lo más importante de esa institución, lo más importante, la experiencia acumulada por nuestro personal, desde peritos, agentes auxiliares, ministerios públicos titulares y policía ministerial. Estamos entrando, y así deseamos y queremos que así sea, a una nueva etapa de la Procuración de Justicia en Guerrero, una Procuración de Justicia con sentido humano, sobre todo, pensando siempre en la atención a las víctimas del delito, que se encuentran viviendo experiencias que no habían pensado vivir, que no estaban en su agenda, pero un buen día se encontraron en una situación de conflicto, donde ponen en juego su vida, su patrimonio, su libertad, y con ello, obviamente, deterioran los planes y proyectos familiares, y esto la dunda en perjuicio de la sociedad. Pensando en eso, estamos trabajando para ser congruentes con lo que indica nuestra Constitución y nuestra labor como representantes sociales. Estas nuevas instalaciones, esta Procuraduría, esta agencia del Ministerio Público especializada en atención a delitos contra turistas, tiene el propósito y la intención de que nuestros visitantes tengan una opción, tengan una instancia que les permita mantener tranquilidad y seguridad en los destinos turísticos de nuestra entidad federativa. No es una instancia administrativa, es una instancia de investigación y de resarcimiento a la víctima. Ha sido prioridad del Gobernador Ángel Aguirre reactivar la vida económica de la entidad y el turista forma parte importante es una pieza fundamental para esa reactivación económica en el Estado. Y ustedes tendrán esa función, tendrán esa misión, tratar de garantizarle al turista una permanencia tranquila en nuestros destinos turísticos de la entidad. Muchas gracias por esta presencia, señor Secretario, nos enalteza mucho recibirlo, decirle que esa es una instalación abierta al público y que hoy no solamente queremos que vean el cambio en nuestras instalaciones, sino el cambio de actitud, el compromiso social que tiene todo nuestro personal. Muchas gracias. El señor Secretario General de Gobierno y el Procurador General de Justicia harán entrega de uniformes a los siguientes agentes. Constantino y Casio Cisneros. Natividad Castillo Moreno. Leonel Teodosio Avilés. Daniel Godínez Martínez. y Jesús Hernández Torreblanca. Escuchemos el mensaje el recorrido con mucho gusto señor Procurador, señor Secretario Federal de Gobierno. Ahora el recorrido por las instalaciones. Gracias. Muchas gracias. Voy a comentar buenas tardes. Esta por primera la agencia va a contar con tres mesas auxiliares. El titular delante de su unifestad. Sí, muchas gracias. Esta es la oficina de un señor delegado Juan Marcos. que es parte del ego que me está de caracterizar y esta es la oficina del señor de un pilar. Este señor va dirigido agradecer a la oficina Armando Terrazas que es para atender a los turistas que son víctimas de las extorsiones de los agentes de tránsito y de la policía federal preventiva que los detienen sin razón a veces y eso significa un intento de extorsión y si ya da la lana el acto está consumado. Entonces basta que a través de una denuncia hacia el Ministerio Público Virtual se registre su queja su denuncia y empieza a trabajar en el Ministerio Público. Con la hora y con el número de patrulla vamos a ver una investigación primero como acto de ministra pero con esto queremos ir abatiendo esas detenciones de los automovilistas en Parallón en la costera y tener la oportunidad de conocer cómo se dio la extorsión del que fue víctima. esa es la investigación y con sistema lo estamos tratando de sistema electrónico porque como se aprovechan de que ellos se van de la ciudad aquí van a quedar bien ubicados bien localizados los turistas para mantener comunicación con ellos. bien hecho perdón pasa pasa si quiere lo muestro acá no no pues se lo cuidado que hay un escarón cuando uno viene a Acapulco no tiene un área si vamos, ya he ido a la Fiscalía a despacharle ahí, pero es de tener toda la actividad de la Fiscalía por mi presencia entonces aquí el señor licenciado me dio un espacio, espero que me desahuciándome, desaludándome pero sí pero me dio un espacio entonces cuando viene a Acapulco aquí voy a despachar y así no interrumpo no está aquí el señor Secretario de Secretaría Pública no, él se quedó para no meterse en problemas pero ya la invitación que nos hizo el licenciado ya queda desechada sí, entonces habría un espacio donde puede atender cuestiones de justicia propias de la región claro para aquellos que hagan situaciones en contra de los movimientos contratudistas ahí se van a ver las situaciones probablemente que no sea no sea por el tema entonces con esto queremos iniciar una instancia a favor de los turistas de los visitantes esto se va a repetir en Cihuacanego y en Tazco con la misma orientación y ya están ya estamos trabajando ya estamos vamos más adelantados en Cihuacanego que en Tazco pero va con la misma orientación eso es eso es eso es una cosa que no sea que no sea número 2 hay la cadena de Cahaya y se la pasa por otro para eso nadie no sea por aquel pero empezamos está cuáles son son ya las 8 de la noche la cadena de Cahaya tenemos las que se va a ya se va a hablar de el que se va a trabajar Bienvenido. Bienvenido. La parte primaria de esta presentación abierta de este público de Costa Azul. Sí, buenas tardes. Antes que nada, quiero darles las gracias al licenciado Humberto, en representación del señor gobernador, al señor procurador, por dar la oportunidad de invitar a esta nueva agencia. Quiero repetir las mismas palabras que ya había mencionado el señor procurador. Esta agencia de nueva creación se da con la finalidad efectivamente de que el turista, de que la gente que está en tránsito no se sienta desprotegido. Que en el momento que sufra la agresión, el agravio de cualquier índole definitiva, tenga la certeza y la seguridad que está esta agencia para ayudarle y para apoyarle. Es bien cierto que el señor gobernador, una de sus preocupaciones precisamente es incentivar al turismo. Vivimos y nos debemos del turismo. Entonces, hay que darles esa protección, esa garantía para que el turista no se sienta desprotegido. Muchas gracias, señor secretario Humberto. Muchas gracias, señor procurador. Muy amables. Escuchemos el mensaje del licenciado Humberto Salgado Gómez, secretario general de gobierno. Muchas gracias, señor procurador. Señor, no solamente lo saludo a usted, sino saludo el gran esfuerzo que usted está encabezando. Por eso, a mí me da mucha satisfacción el ser testigo a nombre del señor gobernador del estado del momento en el que se pone ya al servicio esta nueva agencia del Ministerio Público para la atención de los vehículos contraturistas. Aquí conviene recordar un poquito más atrás. Cuando hace escasamente unos dos meses, dos meses y medio, asistíamos a las oficinas centrales de la Procuraduría. Usted, en aquella ocasión, le daba cuenta al señor gobernador Ángel Aguirre Rivero de cómo se contaba ya con lugares, un centro de capacitación, aulas incluso para prácticas de tuis orales, un comedor con toda la dignidad que tenía y se contaba en aquellas instalaciones para quienes vinieran a cubrir una etapa de capacitación o de profesionalización. En fin, y ahora asistimos a dos eventos más que no son sino, como lo referíamos hace un momento, no son sino pasos que se van dando de un proceso que está comprometido de meturamiento, de transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El hecho de que nos acompañen en esta ocasión son gentes a quienes les apreciamos mucho que nos acompañen en un evento como este. Como es el caso del señor delegado de la Procuraduría General de la República, el licenciado Iñaki Blanco, a quien agradecemos mucho, señor delegado, que estés con nosotros, porque esto es no un solo acto de presencia, sino es un ejemplo más de la coordinación cotidiana que vivimos los tres niveles de gobierno. Por eso, celebro también la presencia aquí del licenciado Armando Terrazas, que viene en representación de nuestro muy querido amigo, el doctor Manuel Añor Rebaños. Y también que nos estén acompañando el señor secretario de Seguridad Pública, el licenciado Ramón Almonte Borja, quien da muestras en verdad de que el trabajo, cuando se realiza con un buen entendimiento institucional, cuando se sabe entender que no hay esfuerzo, por muy importante que sea, si se da solo aislado, no, realmente no se llega muy lejos. Y eso, por eso reconocemos de manera muy particular su presencia, señor secretario. También al representante de la Secretaría de Marina, agradecerle su presencia y decirles que qué bueno que estén aquí, porque cada día la coordinación se ve, se siente y se aprecia en los distintos niveles y particularmente con las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército y la Marina. Quiero, pues, amigos, señalar que todo esto, agradecerles a todos ustedes, también su presencia y su hospitalidad de recibirnos aquí en esta área y de permitirnos declarar ya inauguradas estas instalaciones, pero aprovechar la ocasión para compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen cabida cuando hemos mencionado de que no se trata en esta ocasión de un esfuerzo aislado. Es, en verdad, el cúmulo de acciones lo que dibuja perfectamente el enorme esfuerzo que se está realizando en esta dependencia. Y lo digo porque en aquella ocasión que estuvimos en las oficinas centrales nos daban cuenta de que ya el personal tenía una imagen corporativa, de que además contaban con todos los instrumentos necesarios para el desempeño de sus labores, equipos de cómputo, bibliotecas, en fin, una serie de aspectos que ponen en relieve que el compromiso está a la altura de lo que el señor gobernador ha demandado para esta importantísima dependencia. Pero hoy, cuando todavía vemos y nos damos cuenta de que todos ustedes vienen ya con sus uniformes, cuando vemos que hay un cambio cualitativo y también cuantitativo con todos nuestros instrumentos de trabajo, todo ello va configurando un nuevo panorama para laborar. Si a esto agregamos la emoción y el compromiso que como aquí nos decía el licenciado López Rosas, quienes laboran especialmente en esta área, tienen ya mucha experiencia. son gente que por su propia calificación de esfuerzo o de trabajo se han hecho acreedores a atender una de las ramas más especializadas porque como aquí se dijo, somos una entidad turística con destinos tan importantes como el primero que es Acapulco, después como Cibacaneca, como TASCO. Y tenemos muchísimos lugares más que presumir y creemos que sus beneficios, su organización tendrá que irnos dando una nueva forma de servicio hacia nuestra sociedad y hacia nuestros visitantes. Por ello, quiero agradecerles a todos ustedes, quiero reconocerles su entusiasmo, su entrega, su compromiso para que cada día pongamos más en alto el nombre de la dependencia. Estamos seguros de que del día en que tomó posición el señor gobernador Ángel Aguirre, el primero de abril de este año, al día en el que él tenga que entregar cuentas y terminar su mandato, esta dependencia con todos los logros que ustedes están aportando de manera consistente, de manera que no obedecen simplemente a ocurrencias o esfuerzos casuales, nada de eso. Esto obedece realmente a un proyecto de procuraduría diferente. Y eso es lo importante, eso es lo que nos da un mayor valor en el trabajo que estamos realizando. pónganos pues lo mejor de nosotros mismos que estamos seguros que no solamente a nivel del señor gobernador tendrán el reconocimiento, sino lo mejor a nombre de la sociedad guerrerese entera. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 A nombre del licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador constitucional del estado, a nombre del licenciado Pedro Salgado Gómez, secretario general de gobierno, del licenciado Alberto López Rosas, procurador general de justicia de nuestro estado. Muchísimas gracias.